Buenas tardes, soy Víctor, monitor del servicio de deportes de la Comarca Comunidad de Calatayud y os voy a acompañar en esta clase de pilates. Para comenzar con la clase vamos a hacer un pequeño calentamiento, el cual comenzamos haciendo círculos con el cuello a un lado y a otro. Arriba y abajo, a un lado y al otro, pasamos con hombros, hacia adelante, hacia atrás, y pasamos a la cadera. Hacemos círculos a ambos lados, ¿Vale? Pasamos a las rodillas, y acabamos con tobillos. Muy bien, pues vamos a comenzar la clase. ¿Vale? Pasamos a las rodillas.